Bueno, concretamente y creo personalmente que a raíz de la puesta en conocimiento de que hemos efectuado días pasados con los concejales y el partido a toda la ciudadanía, la administración municipal ha intentado encauzar un poco la cuestión y en el día de ayer ingresó en el Tribunal de Cuentas las órdenes de pago con un decreto firmado por el Intendente para regularizar esa situación irregular de origen que fue la emisión de vales de caja por el valor total de 714 mil pesos. O sea, el monto de drogación aproximado fue de 1.200.000 de los cuales 714.000 salieron mediante vales de caja. O sea, tomaron el dinero de la municipalidad y en el lugar del dinero pusieron un papelito que decía, vale para contratar artistas a Cuarama, vale para pagar tal cosa a Cuarama. Reemplazaron eso. Con lo cual una clara violación a la ordenanza de contratación que es el mismo Ejecutivo el que la envía todos los años al Consejo. Bueno, salvo este último año que lo modificaron varias veces a gusto y PHR para evitar la licitación pública, pero ellos mismos que mandan la ordenanza la incumplen. ¿Cuál es la ordenanza? ¿Cuál es el máximo que se puede retirar a través de vales? Bueno, para ese año que fue en el año 2013 donde se retiró la mayor cantidad de dinero eran hasta 70.000 pesos y llegamos al absurdo de tener vales, como le digo, por un monto de 714.000. Fraccionados, algunos de 100, otros de 280, algunos sí un poco más chicos, pero que es al mismo concepto que es Acuarama, ¿verdad? Y si nosotros sumamos el pago a los artistas que estaba dividido en tres vales, superan holgadamente, individualmente, y en la suma, la autorización que tenían mediante la ordenanza de contratación. Por lo tanto, bueno, está a estudio este decreto con estas órdenes de pago que a un año, ya un año prácticamente, de que se hicieron las erogaciones porque fue tiempo antes de la organización, digamos, de enero, donde previamente se contrató a los artistas, a un año, y creo yo, porque comunicamos esta situación en la sociedad, están empezando a dilucidar un poco qué ha sucedido con esto de Acuarama. Montori dijo luego que si bien es un tema que no corresponde a la órbita del Tribunal de Cuentas, llama la atención la diferencia entre el número de entradas para Acuarama que informaron haber vendido y el importe que efectivamente se declara por tal concepto. Tendría que explicar el Ejecutivo por qué ese recaudo, según la contabilidad que ha llegado al Tribunal de Cuentas, solo 198.000 pesos como ingresos. Ahí no discriminan si hubo todo por entrada o auspicio. Tampoco explicaron de por qué no llegaron los 400.000 pesos prometidos que había de la provincia. Tampoco explican la diferencia entre los números que según los funcionarios esa última noche, por medio periodístico como el Canal, en el diario, en los diarios locales, dijeron de que habían asistido más de 13.000 personas, de las cuales unas 6.000 habían sido gratuitos en el Puente de la Historia, el resto pagó la entrada, no la pagó, las regalaron. ¿Cuál fue la cuestión? ¿Por qué me da esa diferencia entre el ingreso y la cantidad de entradas? Si yo multiplico los 80 pesos que valía la entrada por la cantidad de personas que ellos declararon públicamente, me da que tendría que haber habido un ingreso de más o menos 480.000 pesos aproximadamente, y ellos declaran 180.000, 196.000, perdón. Ahí está la diferencia, es que lo que deberían aclararle, deberían contestar el pedido de informes que le ha hecho el bloque radical a través del Consejo Deliberante, pero más allá que explicarle a Montuori o a los concejales, eso es una obligación de explicarle a toda la ciudadanía que han hecho con los fondos públicos, que estamos hablando de más...